Hostia Rash tío, gracias por venir, joder, gracias por el retraso, vengo a contarte que justo el día de mi santo, justo el día de San Valentín, justo el día de los enamorados, bueno y justo el día del corte inglés también, que he encontrado el amor de mi vida, he encontrado el amor de mi vida, he encontrado la chica que quiero que sea la madre de mis hijos y que pase todos los días que quedan por delante en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la alitosis y en el buen gusto, conmigo, para siempre, para siempre, la llama del amor, ¿no? ¿La llama del amor? Bueno, a ver, la llama del amor, sí, como que tú, cuando estás con ella, te quema porque quieres estar más con ella, y cuando no estás, todavía te abraza más, porque por dentro, esto es mentira, la llama del amor es un mito, no existe, no, a ver, o sea, es como que notas que te empieza a quemar por dentro, pero que te quema de verdad, y que físicamente, claro, o sea, el amor te quema, el amor te quema, ¡Vale, que no te queme! 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 ¡Vale! ¿Pero qué haz? ¿Qué haces? ¿Vale? Ya está, ya está, ya está, ya está, ¿es listo? ¿Qué haces? ¿Ya está? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo voy a ir ahora? Yo lo arreglo, yo lo arreglo, yo lo arreglo, espérate, espérate. Pero, la madre... ¡Vale, vale, ya está, ya está! ¡La madre que te parió a ti, al puto amor de los cojones y el traje! ¡Joder! Espérate, queda un poquito por aquí. ¡Pa' una vez que lo encuentro! ¡Pa' una vez! ¡Joder! Y además era tuerta. Era Leticia Sabater, hombre, ya. Y ahora esto lo limpias tú. ¡Joder! ¡Señora!